Música bueno mi gente ya llevamos 280 10 me faltan 40 hoy estamos subiendo 300 pies de altura y y y y Y ya está listo. Y ya está listo. Vamos a proceder a bajar del arroz. Todo está bien. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.